La chica que les sacará de quicio Es un bebé Es un bebé Claro que es un bebé ¿El bebé es tuyo? No, el bebé no es mío, es de Jack Esa niña no se parece en nada a mí Yo tengo más pelo Me gustaría ver cómo os las arregláis en este asunto He tenido que ir a tres sitios Y he comprado cuatro clases distintas de comida Dos clases distintas de pañales, biberones, toallas, tetinas Pero no veis que se ha hecho cacotas ¿Cacotas? ¡Cacotas! Sí, cacotas No podíamos trabajar, ni dormir Y la casa está llena de... por todas partes Construyo las cacieros de 50 pisos Proyecto las ciudades del futuro Y por tanto debo ser capaz de poner un pañal ¿Alguien puede decirme qué demonios está ocurriendo aquí? Descúbrelo por ti mismo ¿Siempre suelen ser tan raros? Sí, cuando te engañan con otra mujer Touchstone Pitchers presenta a tres hombres de inteligencia normal y una niña Bien, ¿qué quieres hacer? Ellos están a punto de descubrir que la única cosa peor que criarla Oh, no, no, por favor, en las sábanas de sedano Es perderla Nosotros deberíamos ser su familia Pues la primera vez que les oyes llamarte papá A todos se nos parte el corazón Vaya más deprisa, por favor Touchstone Pitchers presenta una comedia Sobre tres solteros empedernidos Y la única mujer del mundo de la que no podrían prescindir Tres hombres y un bebé Se ha hecho cacotas Te toca cambiarla Te doy mil dólares si la cambias tú Tres hombres y un bebé Presentada por Touchstone Pitchers